Su amigo Hugo Jaramillo, desde las alturas de nuestro Ancash, Querococha. Con cariño vamos a regalarles esta hermosa canción. Roger, Marlene y Minaya, con cariño. Así es, vamos, Roger. Ahora sí. Así es. Con cariño. Neblina de las alturas. Neblina blanca de las alturas. Manto de las cordilleras. Neblina blanca de las alturas. Manto de las cordilleras. No lo ha visto a mi cholita, cuando pasaba por tu ladito. No lo ha visto a mi cholita, cuando pasaba por tu ladito. No lo ha visto a mi cholita, cuando pasaba por tu ladito. No lo ha visto a mi cholita, cuando pasaba por tu ladito. Adiós, 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 nos separamos. Y yo le cantaba, y ella lloraba. Adiós, adiós, nos despedimos. Ella lloraba, ella lloraba, yo le cantaba. Desde las alturas de Quirococha. Tristemente nos separamos. Así es. Pero sin llorar. ¡Eso es chavita! ¡Eso es chavita mía! ¡Jáster, chile corazón! ¡Jáster, chile corazón! Neblina blanca de las alturas. Manto de las cordilleras. Neblina blanca de las alturas. Manto de las cordilleras No lo ha visto a mi cholita Cuando pasaba por tu ladito No lo ha visto a mi cholita Cuando pasaba por tu ladito Ahora Chilita enamorada Por ser enamorada De tanto enamorado Solita te quedarás Cholita enamorada De tanto enamorado Solita te quedarás Por ser volubles Quedarás sola Así es que estamos No creo, no creo Si se va uno Ya llegó uno moreno Ya llegó otro O sea que ya me voy Ajá Ajá Eso sí Dos pitos Ese taquito Chas, chas, chas Para allá Así somos los alcachinos Por si acaso No te equivoques Cubo Jaramillo Vamos Roger Roger Chichi Marlene Minaya Cubo Moreno Y irá José Lito Bacón ¿Qué es un apoyo? ¡Gracias! Papapistu Toshi Iskai Kinsa Colora Dan Sa'n turamana Waring Si Wasina Pampras And Jo Papapistu Toshi Iskai Kinsa Colora Dan Sa'n turamana Waring Waring Niñita paja manchón, caray, eso sí. Gózalo, gózalo, gózalo. Ese video lindo, compadre, ahí está. Y ahora va a tocar. Oiga, 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 compadre. Que diera Héctor. Popular con chachín. Un poquito volante o no? Chico llorado. Chico llorado. Ahí está, ahí está, chico llorado. Grabando, grabando. Eso sí, yo no. Vamos, ahora. Eso sí. Eso, eso, eso. Eso, eso me le hiciste a ver ahora. Píselo, húguito. Elimínalo. Echa, echa. Así son, sigo así, ¿no? Como a gamba. Ahí nos, compadito. Claro, desde... Quiero huelga, ¿no? Quiero cocha, claro. Gracias, Perú. Gracias, Perú. Gracias. Aquí. Gracias por ver el video.